y como están todos bienvenidos a otro episodio más episodio 15 y a mí yo déjame confirmar que ese piso de 15 episodio 15 es ya mi show espero que lo estén disfrutando hasta ahora como yo lo estoy haciendo ya me da en like 2 duke aquí ya antes de comenzar con la acción a cuchilla patea orina chanca el botón de suscripción yo te doy permiso para que hagas todo eso y te invito a que le des like haz lo mismo con el botón like comparte este vídeo a todos esos enfermos que le gusta este tipo de videojuegos sino que le gusta apocalipsis muerte muertos vivientes a supervivencia aventura debates y todo eso hay y lo último cualquier cosa que te hagas que comentar poner en la casilla de comentarios que hay cualquier cosa que quieras decir acerca de tu cabro tu marido tu machete tu mariscal tu novia tu amante mi estrés todo eso tu perro por la casilla de comentarios pero sería mejor si pones acerca de videojuegos ok este es episodio 15 bienvenido de nuevo no te voy a retener ok episodio 15 duke a stu a stu a stu die en light a stu die en light 2 di di d id Cojo esto... Pero que es esto? Oh shit! Voy a coger este Porque... Que es esto? Oh! Puedo dar la vuelta? Da 180 grados Cuando estas en el aire Pero no tengo pa' curdo So... Voy a coger este de acá Nice! Está tan bajo Ahí! 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 Que pasó contigo? Alberto! Alberto! Te sacaron la mierda ¿Dónde te escondiste? ¿Dónde te escondiste? ¡Bum! Te... 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 Te sacaron la mierda Muy bien! Y nosotros... Te sacaron la mierda Sin ti... La venta aún estaría quedando Como... 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 Que oscate... Como... Oscate... Oscate... Esos... Esos... mastery... Egipto... Esos... Ahhh... No me han visto... No me han visto... ¡Nos secuenos! Llegué la mierda... por ayudarme sí, es suficiente gracias a Vincenzo ¿ok? se ríen a él ríen debido a mí pero ahora que hemos hecho esto no se ríen más ¿viste? sus viejos no es un coche o un fallo más no se ríen por cette píce keepers through true se ¿ Вince promes me por 900 Instead fíj 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 Nunca le hablo dicho eso. Hijo, estoy orgulloso de ti. Lo diré por ti. Lo prometo. No te preocupes, ya le saqué la mierda. Episodio 15. No hay nada acá, permiso. Hey, Aiden. Un buen trabajo que te ponen. Ahora es hora de arruinar este puzco. No puedo. Una cosa que todavía tengo que cuidar de. No lo entiendes. No hay tiempo para perder. Podemos hacer nuestro camino hacia el centro ahora. Todos están ocupados para ver esto. Yo prometí que Alberto iba a decir algo de su hijo. ¿Quieres terminar tu negocio, o juegas Shepard? Bueno, es una buena noticia, Akon. Alberto está muerto. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero la metro está muerta. No habrá otra oportunidad como esta. ¿Estás seguro? Vamos al centro. Te mostro la manera. Vamos a conocer a Sara y a Ana. Están llegando. Buena decisión, Aiden. A veces vas a dar un sentimiento adiós. No es así. Pero le voy a decir a su hijo de Alberto. Lo que le he permitido. No ahora. Porque. Ya sabes. Tengo que hacer lo mío. ¿No lo entiendes? No te preocupes, Vincenzo. Yo voy a regresar. Y te voy a decir lo que tu papá te dijo. Al menos que vengas hacia mí. Y me digas yo. Te voy a matar. Esto y lo otro. Entonces. Aun así te diría yo. ¿Sabes qué? Tu papá murió por una buena causa. Y no. No quiero ningún pedo contigo. No sé. Yo soy. Yo soy quien soy. Me enfermo. Pa. Como tal. Eso es todo. Muerto. 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 De que saque la. Ahí nomás. Pa. Un carameleo. Un carameleo. Un carameleo nomás. Un carameleo. Un carameleo. Ojalá lo suave nomás. Chicho. Pa. Ahí nomás. Pa. Techo. Pa. Nada más. No. 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 Puede que funcionara la bolsa. Menino. Ungemit Mensch. Sí, sí. Capימa. stabilizad la juanía. ancient. No lo sé exactamente, pero tienes un jardín. Y durante mis viajes he escuchado que algunas plantas pueden ser usadas como base de sopa. Eso suena legítimo. Puedes usar el sopa de sopa de sopa para limpiar, lo que nos permitiría reutilizar el agua sin afectar las plantas. Puedes buscarlo en ese viejo atlas de plantas que tenemos. Vamos a ir. No estoy acá para discutir sobre tu cabello, la puta madre. Estoy acá para... para saber todo este misterio. ¿Lo entiendes? Hey, ¿qué hay nuevo? No son enemigos. ¡Lori! ¡Lori! ¿Muertos? No. ¿Por qué haces esta locada ridícula en el centro? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Lori! ¡Lori! ¿Qué es esto de mierda? Yo, bro. ¿Por real? ¡Naaaaaa! Ok. No importa. ¿Qué es esto de mierda? ¿Cometas? O sea, hay cometas ahí. ¡Jugged! Yo, ¿qué es esto de mierda? ¿Dónde tengo que ir, bro? ¿Dónde tengo que ir, bro? ¡Ey! Ah, ajú, ¡están trabajando, están trabajando! ¡Están trabajando, está bien, está bien, está bien! Proceder. No me quieres pelear a mí, bro. ¿Llego, llego, yo? Es una mierda, yo, bro. Acuera acá. Pa, pa. Oh, tengo que ir al centro, ¿verdad? No me olvidé. Oh, nada más. Ay, Geno. Get the fuck out of here, bro. Wait, wait. Oh, shit. Get the fuck out of here, bro. No, you don't. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. You dumb motherfucker. You dumb motherfucker. Vuela. Yeah, that's right. Where did they go? They went to the shit, right? I got something for you, jackass. Shut the fuck up. Oh, creo que sí, yo. Oh, creo que sí, yo. Puff. Es una mierda, yo, bro. For real, man. Pero estoy haciendo todo, bro. Pa, ahí no. Nada más. Pa. Nada más. Nada más. Uh, shit. Casi, casi. Tengo que llegar al centro de todo, bro. lo largo. ¿Qué? Paypal, co back. the pointHunt. Oh, shit. Ay. Ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. No estoy. Anoop. ¿Acá es? ¿Acá estamos? Supongo que hay una puerta ahí. Acá. Nada más. Episodio quince. Dying Light 2. Hack on. ¿Dónde estamos? ¡Vamos! Hámoslo. Hámoslo, déjame ver. Hámoslo, déjame ver. ¡Hámoslo! Espera. ¡Sámoslo! ¿Qué haces con Walsh? ¿Qué le fue? Estoy muerto aquí, entiendes? Me van a matar. Me dejarías. Me dejarías ahora. Sí, Hakon. No lo sé, Hakon, ¿qué tal ahora? ¿Qué? ¿Qué? Hakon, yo era una mierda. Oh, sí, él me ayudó al comienzo de todo eso y estamos parejos. No me digas que es, este, a Sophie. No, nada. Usa tus binoculos. ¡Cállate! Estoy terminado escuchando tu consejo sagrado. Lo sé, me quedé. No, Hakon. Let's leave it at that. Those bolts fly far and fast. Find something to hide behind. Tell me something I don't already know, Hakon. ¿Mori? What the fuck? Ok, 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 ok. Tengo que agarrar al sniper. Tengo que agarrar al sniper, ¿sabes? Y quizás cuando lo agarre. Ojalá que lo agarre todo. No, sí lo voy agarrar todo. You feel me? It's big dookie. Big dookie. Big dookie. Gran dookie. You feel me? Gran azul. You know what I'm saying? Ok, alright. Let's get it. Episodio 15. No, 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 no. Si chac, si chac, si chac, amáganlo, amáganlo. ¿No puedo cruzar el fuego ahora? No. No. Yo sin antes salte y llegué. ¿Por qué no estoy llegando ahora? WTF. ¿Estás serio, bro? Vamos, man, WTF. Voy a correr de frente. Ok, ok, no voy a hacer eso porque supuestamente es más difícil. Susté en el techo, ¿verdad? Nada más. ¿Verdad? ¿Verdad? Enable container, detectad. ¿Verdad? ¿Aquí está? Sí, me está bien. Cómo es, cabrón. Seguro el botón. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¿Tengo que regresar a la misma mierda? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que descargar los dos, bro! ¡Mi computadora, bro! Ok, we're good now Aight C'mon, bro ¡Gracias! Dos nomás es necesario ¡Wow! ¡Chamberna! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo para trepar? ¡Pr cut Brook ¿Fuies? ¡Chamberna! ¡Cal!!! ¡Chamberna! ¡Rápido! ¡Radil! ¡ learning! ¡Draparte! ¡Bitch ass! ¡Na! ¡Wha! ¡Naman! ¡Suscríbete! Por ahora, sí, tengo que ir detrás de él. ¡No te vayas! ¡Suscríbete al mío! ¿Quién quiere matarte, Hakon? ¿Ader? ¿PK? ¡Suscríbete hace años! ¿No puedo llegar hasta allá? ¿Puedo o no puedo? ¡Suscríbete! Dame un honguito ¡Ah! Pero tenía... Tenía corte de cabello de oso No me digas que es este el hermano de Josie Porque ahí sí ya, puta, me debería doble No te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Por qué estás protegiendo ese maldito? ¿Quién te enviaste? ¡Santa Claus! ¡No tiene nada que ver con ti! ¡Tienes que elegir tus amigos mejor! ¡No tenemos que ver con la cuesta! ¿Por qué estás procurando, Hakon? ¿Quién está metido? ¿Quién está metido el Lucas? ¿Quién está llamando a la luz? ¿Quién está matando a la luz? ¡Espera! Akon, ¿estás vivo? Mi meter está aún corriendo. Akon, ella se retiró. Pero estás segura. Por ahora. ¿Qué? ¿Esta mujer? ¡F***! Sí, no creo que ella te gusta. Eso se parece personal. Personal, ¿eh? No, no es usualmente cerrarlo, pero sé quién es. Cuidado por ella, Aiden. Ella es una de las personas más peligrosas que te encuentras. Bien conocido. Ahora voy a la lucha central. ¡Séguen los muros, Aiden! Renegades aparecen en todo el centro, y él está trabajando con ellos. Él está buscando la clave que tienes. Estoy terminado escuchando tus consejos. Sophie, necesito tu ayuda en llegar al centro. El hombre que me iba a llevar ahí, él... Bueno, las cosas se han complicado. Aiden, los hombres aún están luchando. Ellos se han barricado dentro del túnel. No puedo ayudarte. ¿Qué es nuestra acción? Relajad. Escucha. Hay otro camino. ¿Qué es nuestra acción? Un gran tonel bajo las montañas, cerca del Tango Motel. Es usado por los smuggiladores. Los pacientes no saben ni de eso. Ok, bien. Se ha cerrado por años. Pero si te acercas a empezar las generaciones, podrás llegar al centro. Y tú me estás diciendo esto justo ahora. Ay, b***. I mean... Whatever. Let's get it. Ah, ¿really? ¡Suscríbete al canal! 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 Jolás, hay algo acá. Ok, estoy bien. ¿Funciona? ¿No? ¿No me da que necesitan gasolina? ¿Qué pasa? ¿Fusible? ¿Vale? 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 Oh, hay una luz ahí. ¿Otro generador? ¿Me gusta? ¿Vale? 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 No hay que entrar, hermano. Super monstruo, ¿eh? ¿Todo oro que chicha es? Ok, puedo esquivarlo, ok. ¡Bomba, bomba! ¿Qué más tengo? C4, C4? No, 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 no. ¿Cómo lo recojo? ¿Verdad? No, 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 no. C4, 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 C4. ¡Fuck! Episodio 15 Me permite detenir las bombas Y el molotov ¿Y ahora qué? ¿Alguien va a entrar por ahí? No... Ok ¿Qué es ese sonido? No... F*** La cuestión está hablando pero no puedo escucharlo Lo que voy a hacer es Lo voy a dejar acá y voy a regresar Ok